bueno aquí me encuentro en la cancha del castaño y miren ahorita como ha llovido todo este tiempo está todo bien verde y fresco entonces bien voy a darle un recorrido por acá un poquito para que vean cómo se encuentra actualmente este lugar para todos los hermanos lejanos que residen fuera del país así está ahorita actualmente este lugar ahorita está llevándose a cabo un encuentro futbolístico entre san antonio la labor conocido como el hoyo de la labor contra las 11 estrellas equipo del espinal aquí podemos ver este ganado en esta en esta arada acá y a este lado ya doblaron la milpa miren ahí está todo dobladito ve miren acá vienen unos niños con su pelota para venir a dar su jugadita por acá tal vez los conocen van a jugar niños quieren salir en la tele no vaya pues no para apartar es eclipse sb de qué familia son no de una de arriba pero el nombre el apellido el apellido no tiene familia está en eeuu tiene familia de eeuu tiene familia en eeuu a entonces porque ya lo van a ver para ya se va este este vídeo de que de que esta familia guzmán porque porque para que lo sepan a quienes son y los miren ahí están a jugar ahorita ya van ganando las mujeres del equipo de las 11 estrellas están jugando con el hoyo de la labor y nos vamos está tranquilo para ya está bonito ese eclipse sb es youtube en youtube eclipse sb la una s y una vez así de vaca y ahorita así están saliendo quieren verse como tu nombre jefferson y el tío dylan dylan baya jefferson y dylan de tequila dios la bien desde aquí de la el caserío este todavía es el cómo se llama maria exiliadora desde acá verdad el sobaco le dice conocido como el sobaco amaya así es que estamos haciendo un vídeo para que vean cómo está actualmente este lugar yo ya hice uno anteriormente ya vengo del espinal de allá de la chácara si grabando viene quiere ver a son hermanos ustedes no son hermanos son primos para vosotros vos me dices que te llamas dylan entonces te llamas dylan y este comité y jefferson mira te pusieron nombre de presidente porque así se llama un presidente de eeuu tomás jefferson ajá vaya entonces el uno lo puede entrevistar al otro y le hacen las preguntas a ver van a seguir jugando bueno hay que le vaya bien estos niños felices andan ahí contentos miren es la libertad de la que se priva uno por allá en otros lados lejos de acá porque a uno los niños no los deja salir solos por el peligro porque no conocen porque está todo en todo este en ciudad no hay lugares así tiene que irse lejos más lejitos para encontrar lugares rurales como acá como en el campo entonces aquí ese es el privilegio de vivir fuera el campo aquí estamos recorriendo esta calle de maría auxiliadora de la cancha bueno no se va a llegar hasta ya la grupita para mostrarles cómo se encuentra este lugar miren qué bonita milpa ahí va a haber maíz se miran las grandes mazorcas así es como doblan a mí para cuando ya es tiempo miren y si grandes mazorcotas que se ven ven ahorita este maíz nuevo las tortillas de maíz nuevos son pero sabrosísimas pero sabrosísimos con cuajada queso duro frijoles frijoles frescos nombre eso es una delicia solo aquí en este lugar en los pueblitos fuera de fuera de bueno en las zonas rurales y lo que es del país acá los países hispanos es lo que se puede saborear esas esas deliciosas tortillas y aquí andamos por acá miren qué bonito está por el por este lado las gallinas indias por allá a mí que me gustan esos árboles miren esos árboles de almendras porque bueno se crecen bien rectecitos y aparte dan una sombra espectacular parecen sombrillas y una frescura bien bonito son bien agradecidos árboles es que allá no los he visto yo para que vean que miren ahí va el cable y aquí está una mata de whisky bien bonita vamos a ver llegar por allá las cañinitas vamos a llegar adiós adiós le dijeron a ella pero yo contesté miren esta plantita es la chinita chinita le llaman es bien agradecida esa planta con las semillitas así solo se toca y se siembra y ya buenas tardes buenas tardes para allá la calle no está tan bien me dijeron que esta calle ya pronto la iban a arreglar a reparar pero veo que todavía no le han tocado mano no le han puesto mano bien viene el chivito buenas tardes buenas tardes qué bonito animalito perrito ahí hay más ganado miren y aquí la mata de huerta la vez pasada que vine todas estas matas tenían tenían guineos ahí está el palo de pito miren tenía muchos guineos y ahorita no tienen racimo miren ahí está el árbol de fuego para el que no conoce el árbol de fuego hasta hay un poema de esa flor de ese árbol de Alfredo Espino poeta salvadoreño ahí está un amate y a poco se ven los amates los amates dan una sombra espectacular también porque se extienden bien y antes más que todo se miraban allá por la donde en las zonas donde habían moliendas y por aquí donde está la grutita y vamos a llegar a la grutita saludos allá para un suscriptor originario de este lugar ahí donde se encuentre pues ahí estamos mandándoles este videíto todo como pueden ver está todo tranquilo está todo verde todo fresco y un poco solo sí pero tranquilo tranquilo y bonito agradable todo esto no se encuentra nadie aquí está la grutita no sé qué qué virgencita tienen quizás María Auxiliador buenas tardes buenas tardes ahí viene el señor no se mira la virgencita pero ahí está el divino niño quizás pero bueno y ahí para allá sigue la la cuesta pero hasta aquí vamos a llegar nosotros y nos retiramos siempre aquí en María Auxiliadora esa es la calle que va a salir allá a la quebradita y aquí allá al castaño donde nos vamos a regresar entonces amigos espero que les haya gustado este video que se suscriban al canal olviden de activar la campanita de notificaciones denle like al video y gracias hasta el próximo video chao